Esta semana la Rueda de la Fortuna va a estar de regalo. Laura Flores tiene muchos regalos y muchas sorpresas para todas las mamás. A ellas les toca subirse a la rueda y probar fortuna. Recuerden, esta semana en la Rueda de la Fortuna, las mamás son las afortunadas. Porque con la rueda, todos ganan.